¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior, o video anterior, le dimos en la madre al señor que cuidaba al gimnasio de Pokémon tipo eléctrico, que más que Pokémon tipo eléctrico, eran Pokémon de diferentes tipos, con la capacidad de aprender ataques eléctricos. Y vamos a ver qué hay aquí. Dejo unas cuantas vallas creciendo y he oído que a esta colina de desafío vienen entrenadores de todas partes. Estoy deseando probar. Voy a quitar de en medio a todos los que me pongan por delante. No, pues suerte, chavo. ¿Y tú qué dices? ¿Tienes idea de cuándo van a abrir este sitio? ¡Quieres ser la primera de todas en competir aquí! No, pues ese es tu desmadre. ¿Qué es aquí? Esta es la colina de desafío, como dijo aquel cabrón. Aquí podrás enfrentar a otros entrenadores en una carrera por llegar hasta arriba lo antes posible. Por decirse aún no está preparado del todo. Pásate aquí en otro momento. Ah, esta es como la... ¿Cómo es? ¿La de la serie? ¿La batalla de la frontera? ¿Quién sabe? Oh, ¿Combate doble? Ok. ¿Quién es de Malvalona? Pues ya me dije, debes de rebosar de energía. Pues sí, después de ese pinche toque. ¿Quién lucha con el estómago vacío como yo? ¡Pela de forma temible! No, pues a ver si es cierto, carnal. Vamos a ver. ¡Uh! Un tragafuegos. La viñera bianca y tragafuegos. ¿Quién sabe qué? Rumish y... ¡Numel! Ok, Numel puede ser un peligro porque creo que sí. Aaron está de primero. Ok. El Rumish también porque creo que ese cabrón tiene efecto espora. Vamos a hacer esto. Vamos a chingarnos al Rumish primero. Golpes furia. ¡Uf! Efecto espora de veneno. Justo lo que el doctor me recomendó. Ajá. A huevo. Rumish usó placaje. No es muy eficaz, pero ahorita le tengo miedo al Numel por si usa... ¡Ah! Una mamada. No pasa nada. Gruñido baja el ataque de mis Pokémon. Aunque bueno, así puede repercutir en algo. El veneno no resta salud a Vigoroth. Eso es malo. Arañazo sobre él. Y tú vas a usar bufetón lodo sobre Numel o golpecabeza. Golpecabeza. Me va a ir mejor. Arañazo muere. Perfecto. El Rumish enemigo se debilitó. No sé por qué tengo la noción de que... ¡A huevo! ¡Jeje! De que a huevo. Este... Tengo la noción de que envenenamiento baja el ataque. Como si fuera el Marvel. Pero no. Y es este... ¿Cómo se llama? El... La quemadura. El que baja el ataque. El envenenamiento creo que resta la defensa. No me acuerdo. Ok. Arañazo. Golpecabeza. Perfecto. Y... ¡Perfecto! Gracias a la medalla que conseguí del gimnasio que no me acuerdo. Ni de la medalla me acuerdo. Ahora está checo. Creo que mis Pokémon son más veloces. Así que esto es bueno. ¡Ay, ay! Esto es demasiado para mí. ¡Ah! ¡Desvallesco! Pues claro, hermano. Solo estás tragando fuego. Deberías, no sé, comer algo más nutritivo. ¡Uf! Elixir. Bueno, como odio tener Pokémon envenenados. Así como paralizados. Aguantenme. Ok. Ya de regreso. No me acordaba que no había pasado por aquí. Aquí hay entrenadores. Así que los voy a putear hasta la muerte. Y... Tú dices... El aroma de las flores es casi mágico. Te purifica el cuerpo y el espíritu. Adelante, Pokémon. A la una. Ah, no. Es un niño. Adelante, Pokémon. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay! Se me atoró algo en la garganta. ¡Wow! Seis Pokémon. Un Reselia. Y un Sigzagún. Ok. Vamos sobre el Roselia. No quiero que me haga alguna pendejada. Arañazo. Garra Metal. Perfecto. ¡Ah, huevo! Ahorita el Pokémon que manden se va a comer la garra metal de Aggron. Así que todo va bien. Ok. ¡Rumish! Va. Efecto espora. Déjame ver qué pinche efecto espora tienes. Garra metal. Látigo. Ok. Baja mis defensas. Eso es malo para Vigoroth. Pero para Aro no tiene que haber ningún tipo de problema. Digo yo. Arañazo. Y ahora agárra metal. Te lo vas a comer tú. Perfecto. ¿Efecto espora? No. Ni madres. A huevo. Vigoroth ganó 97. Aaron ganó 97. Y... Uf. Otro Roselia. No hay pedo. Podemos con él. Si pudimos con el gimnasio eléctrico este que me costó un huevo. ¿Cómo no vamos a poder contra el pinche Roselia este? Vale. Así que... Vigoroth ganó. Ajá. Ajá. Y... Un Aaron. Ok. Tú puedes ser peligroso amigo. Pero... Arañazo sobre Roselia. Agarra metal sobre Aaron. Perfecto. Uf. No lo mató. Tampoco lo van a matar. Pero bueno. Hice lo que pudo. Desarrollo. ¿Desarrollo? ¿Sube el ataque especial de un Pokémon? En un nivel. Pero creo que si hay día soleado. Sube tanto... No. Sube el ataque especial en dos niveles. En pocas palabras se vuelve mamadísimo. El Pokémon que lo ocupe. No yo. Obviamente. Bebe. Obviamente. Ok. Roselia se debilitó. Uf. Ando con una pequeña fatiga causada por la escuela. Y como no. La escuela siempre causa fatiga. Uf. Eso no me está gustando. Ok. Hagamos esto. Golpes furia. Y Bofetón Lodo. Ok. No baja la gran cosa. Pero... Hizo lo que pudo. Y ahorita Bofetón Lodo. Perfecto. Es muy eficaz. ¿Cómo tiene que ser? Ahora un enemigo se debilitó. Y... Wow. Aún quedaba otro y no me acordaba. Electric. Ok. Supongo que me va a paralizar de huevo. Así que... Golpes furia. A ver si lo mato. Y si no hago Bofetón Lodo. ¡Ah! Tenía que ser. Bueno. Bofetón Lodo. Bofetón Lodo. Con L. No Odo. Lodo. Pegó primero. Pero... Ah bueno. No pasa nada. Lo mismo. A huevo. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! Si ya te mueres. Si. Gracias. Ajá. Es que odio tener de verdad Pokémon... Me registró en el Pokénal. Bueno. Y yo tú. Ja. Siempre le doy a la bien a las personas que me velan. Pero bueno. A ver tú. ¿Qué? Aunque no haya ningún marco. Puedes cruzar ríos y mares si tienes un Pokémon que sabe ser Surf. Puedes contar con los Pokémon para un montón de cosas. Exacto. Un Pokémon que puede ser Surf puede pasar por aquí. Ah puta madre. Te voy a hacer mover los pies a mi ritmo. Y creo que está Vigoroth primero, ¿no? Con su puta parálisis. Ok. Tienes dos Pokémon. ¡Ah! Bueno, ya está paralizado. Eso es una ventaja. Adelante, Vigoroth. ¡Qué poco entusiasmo tengo ante este pendejo! Impacto reno y ya estoy paralizado. No te molestes. ¿Qué? ¿Eso fue un crítico? No, pues... ¡Ah! Esto es un combate largo, ¿verdad? Así que bueno. Mientras mi Vigoroth está intentando hacer algo importante para... Chingárselo. Ajá. Listo. Iba a comentar algo, pero ya me arrepentí. Wismore. Mmm... No, no voy a cambiar de Pokémon. Lo que voy a usar es... Lo que voy a hacer es usar relajo. Que... Hijo de la chingada. Pero bueno. Relajo. Que relajo, ¿eh? Vigoroth recupero algo de salud. Y un pinche arañazo en toda tu puta... ¡Ah! Otra vez se va a hacer largo. Ahí está. Hasta que uso las supervelocidades cuando se les antoja hacer algo. Ajá. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver tú. Cuando eres pescador tienes que estar bien equipado. Pero cuando eres entrenador tienes que estar doblemente equipado. Porque aparte que te pueden dejar sin dinero. Te pueden dejar en la intemperie bien puteado. O sí, ¿qué hago eso? Porque te voy a dejar bien puteado. A ver si es cierto, puto. Y... Tentacool. Eh. No es importante. Dígolo. Chingatelo. Tentacool. Restricción. Ajá. Ahí está. Perfecto. Subí de nivel otra vez. Y... Y... ¿Mi dinero? Es lo que dijo. Y... Ya... Como les iba diciendo, es un... Tengo una fatiga así como que de... La pinche escuela. Hola, ¿te gusta viajar? Tengo una propuesta para ti. Luchar una serie de combates con cuatro miembros de... La familia estratega. Sí, sé que son la familia estratega. Qué entusiasmo. Sí, me gusta. Aprovecho los centros Pokémon ya de una vez que los tengo aquí. Para de una vez, este... No tener que... No sé, preocuparme. De que vaya todo un pinche viaje con un Pokémon, este... Hecho mierda. Y no moralmente hecho mierda, sino de verdad hecho mierda con veneno, este... He venido a ver a que tenemos un hueso duro de roer. Eso ha rimado de alguna forma. Uy, 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 qué joven eres. Pero le has dado una buena tunda a mi marido. No hay que fiarse. La he hecho... La he hecho ahora contra mí. Entonces sí, ya que tengo el pinche centro Pokémon por allá. Ya para que gasto ni vallas ni nada. Por cierto, dejé algunas vallas, este, creciendo. Así que... Me va a ir... Me va bien. Relativamente bien. Y bueno, como también les decía, traigo una pinche fatiga de la escuela. No sé qué tienen los... Los... ¡Uuuh! Odio esto. Odio en serio esto. Muchos Pokémon no nos retrasan lo inevitable. Mira, arañazo. Le va a dar. Y ya lo maté. Para que gasto su pinche parálisis. Sepa la chingada, pero órale. Ahorita voy a ir otra vez al pinche centro Pokémon. No se preocupen, voy a cortar. No se van a aburrir. Eres más fuerte que mamá. ¡Órale! Pero yo también soy fuerte. Ahorita vas a ver, puto. Y si... No sé qué tienen todos los maestros. Ninguno. Ninguno tiene ese encanto que... Bueno, no encanto. Todos me roban la energía. Así como de que nada más entro y... Tipo de gigadrenado. Y ya que estamos en Pokémon. Me chupan toda la... La energía. Entonces siempre que regreso de la escuela. Vengo con una fatiga. Pero mamona. Igual tendría que hacer un poquito de ejercicio. Eso me ayudaría. Entonces acabo este video. Voy a hacer dos videos. Porque ya que entré a clases y esas mamadas. Debería tener ya el mayor número de videos que pueda. Vamos a sacar a Aaron. El Rumish. Garra metal. Y muere. Tiene falta que no se muera. Efecto espora y me duerme, ¿no? Ok. No pasa nada. Tú te puedes ir directo al infierno. Ajá. Por... Por puto. Ajá. Ok. No me... Y luego un tipo fuego. Si tuviera ataques tipo rocato sería mejor. Pero no. Roba ahí. Vamos a acabar esto rápido. Este de persecución. ¡Uf! ¡Uf! ¿Ataque rápido? ¡Uf! Listo. Entonces sí. No sé qué tiene. ¡Es un rollo patatero! ¡Ejeje! ¡Abuelita! ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi nieta? Te voy a dar una buena cachetada. Para que veas lo que es bueno. Ya sé que no dijo cachetada. Pero... Las abuelitas deberían hacer eso. Ok. Meditate. ¡Uf! Tipo lucha. Esto puede ser peligroso para Vigoroth. Pero aún así vamos a ver qué puede hacer. Este, detección. ¡Ah! Solo está prolongando la inevitable. ¡Ah, huevo por puto! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Eres demasiado fuerte! ¡Ay, puta madre! Mi espalda. Entonces voy a cortar y regreso. Ok. Estoy de regreso y aquí con la pinche familia Saratega. Nunca antes había visto a nadie que usara a los Pokémon con tanto arte. No te ofendas, pero mi hijo es más fuerte que tú. Ha participado incluso en el desafío de la Liga Pokémon. Que lo sepas, majadero. No cabe duda de que eres fuerte. Pero si tuvieras que luchar contra mi nieto, llorarías pidiendo clemencia. Es mucho más fuerte que cualquier otro entrenador que conozcamos. Ahora debe estar enfrentándose al campeón de la Liga Pokémon. Conociendo a mi nieto, puede que ya sea el nuevo campeón y todo. Entonces su nieto, ¿quién es? ¿Plubio? Usamos vestidura para que nuestros Pokémon aumente, mejora más durante el entrenamiento. Ya que es vencido a toda la familia, no creo que la necesitemos. Pero me gustaría darte todo, darte nuestra vestidura igualmente. ¿Me van a dar su ropa? ¡Jeje! ¡Qué asco! Está calientita. Mi vestidura. Sí, ya sé, ya sé. ¿Qué hace vestidura? Tengo curiosidad. Este, ya debería dejar algunos objetos. Este, a ver. ¿Dónde está? Vestidura, no está aquí. Tiene que ser acá, entonces de huevos. ¡Uh! Vestidura. Al llevarla se crece rápido, pero baja la velocidad. ¡Uh! Entonces me da más experiencia, pero... ¡Mmm! Ok. Primero, creo que Zigzagoon tiene algo para mí. Objeto. Citar. Recibiste. Cura a huevo. Zigzagoon eres chingón. Vámonos. Entonces vestidura hace eso. Es como este... El huevo suerte, pero baja la velocidad, ¿eh? Mmm... Sí, ¿por qué no? De que Grobile es el más fuerte. Hagamos lo más fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Además ya es bien pinche rápido. Grobile llevará la vestidura, así que creo que le va bien. Ok, continuamos. Por acá. Por acá. ¡Uh! Supongo que debo usar golpe roca aquí. Y sí. Zigzagoon usó... Us... Usó. ¿Cómo no? Usó golpe roca. Tú eres entrenador. A mí no me engañas. Si no entrenas a tus Pokémon, cada vez que te costará más ganar combates. He oído que el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los líderes de gimnasio juntos. Supongo que sí. ¡Oh! Los reporteros. ¡Eh! Mira aquí. Qué suerte. Encontrar a una estrella justo aquí. Estoy listo para grabar. ¡Uh! Combate doble. Perfecto. No me molesta en absoluto. A luchar contra periodistas Gabby y Teo. ¡Uf! Magnemite. Ok. Podemos hacerlo. Ya sé que Magnemite... O... Está flotando. O me lo puedo chingar. Así de fácil. Ok. Arañazo. Bofetón Lodo. Ok. Perfecto. ¡A huevo! Wishmour se debilitó. Giggorod ganó un buen tanto. Aaron también. Y... Aaron usa Bofetón Lodo. Y... Casi, pero no. ¡Ah! Le bajé la precisión. Y me voy a dar un ataque que no falla, ¿no? Magnemite usa Impacto Reno. Sobre Aaron. Lo voy a paralizar. A mí no me engaña. Ah, bueno, no. Ok. Arañazo y muere. No hay... No, no hay parálisis a huevo. Mínimo, no mames. Ya estoy hasta la madre de la parálisis. En serio, ya estoy hasta la madre de la parálisis. Derrotaste a periodistas Gabby y Teo. Teo, ni... Ah, no. Es y nos hemos encontrado una estrella. ¡Vaya notición! Ahora John, o sea, ese yo... ¿Saben qué? Hagamos un trato. Vuelvo a ser Johan. Me vale verga que diga John. Vuelvo a ser Johan. Asombroso. ¡Qué flipe! ¿Pero quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno cuando te vi. A ver, te voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a todo tipo de entrenadores. No sé si creas un poco de tu tiempo para una entrevista. Ya estás. ¿Te apetece? Gracias. Vale. Quiero que me resumas tus sentimientos con respecto a nuestro combate. ¡Adelante! Sí. Has sabido sintetizarlo bien. A mí me da que esto es para un material de primera en un programa de televisión. Casi seguro que lo retransmitirán. No olvides mirarlo en la tele alguna vez. Pues todo eso, hasta la próxima. Ok. Niches reporteros raros. Pisas para entrenadores. Uno de los sindicados. Ajá. No, ya, 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 ya. Je, je, je. Uh. No sé quién eres ni a dónde vas, pero sé que nos vamos a enfrentar. Sé que no decía así, pero bueno. Me es más cómodo decirlo así. Ok. A luchar contra la dominguera Irene. ¡Es Rubies! Mi afecto es por allá. Me lo voy a comer. Espero que me duermas y no me paralices. Arañazo. Pinches. A ver, ya. Renadores y por puto. Ah, por puta más bien. Ok. Subimos mi ataque. Maril. Este, sí, voy a cambiar un Pokémon. Y vamos a usar a Grobile. ¡Ay, pobre Vigorado! Se la está llevando fea otra vez. Ya sé. Grobile tiene que ser más rápido a huevo. Así que Maril, con tu permiso. Perdona. Con tu permiso. Mega Gotar. Y gracias por participar. Este ha sido un capítulo. Ah, no es cierto. Pobre Maril. Quiero ver cuánto gano con... La vestidura. Supongo que es buen... Buen número. Tu técnica es tan buena que estoy muerta de envidia. Ok. Mochila. Ya tengo vallas. Este... Sí, ya tengo. Estuve, este... Antes de volver a grabar estuve... Sembrando. Cultivando. Es la palabra. Cultivando unas cuantas vallas. Espero encontrar más, pero bueno. Uh, un niño. Ah, ya qué. Estoy enracho en mi Pokémon también. No, pues bueno por ti. Qué bueno por ti, más bien. Uf. Luchar contra el campista Doduo. ¿Qué decía Doduo? Ah, no. Dudu. ¿Quién en su santa vida le pone Dudu a su hijo? ¿Quién? 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 Ok. Arañazos. Sandrio tiene unas defensas muy chingonas. Así que... Sí, sabía que no le iba a hacer un carajo. Así que este combate se va a alargar porque... Ajá. Picotazo. Ajá. Ah, bueno. Lo logré. Perfecto, ¿no? Derrotaste al campista Dudu. Mi Pokémon ya no va a querer ni ir ni a la vuelta de la esquina. Pues la verdad no. Le falló el picotazo venenoso y cosas así. Acá dice... Ruta 111, 112. Ah, ese es el desierto. La tormenta es demasiado fuerte. No se puede avanzar. Ok, esperemos a que se pueda avanzar, entonces. Ruta. Tengo curiosidad. A ver, vamos a ver qué Pokémon sale aquí. Numel. ¡Uh! Sé qué Pokémon quiero para la liga, pero... No debería confiarme. Se me antoja un Pokémon tipo fuego. En esa, este... ¿Cómo se llama? Generación. Los Pokémon fuego... Nada más hay dos, ¿no? O hay más. A ver, son... Tor... ¿Torko? ¿Cómo se llama? Torko. Numel y Camelput. Son los únicos que me acuerdo. Los demás... Tipo fuego no me acuerdo de ninguno. Ahorita checo. Porque voy a necesitar un tipo de fuego por si las moscas. Voy a checar primero qué hay. Si no, agarro un Numel. Pero de mientras, lo siguiente hermano, te me vas al carajo. Eso ha rimado de alguna forma. Ascuas, no hay quemadora, no a huevo. Arañazo. ¡Perfecto! Pobre Numel. Numel salvaje, ese debilitó. Y yo gané unos cuantos. Vamos a entrenar. ¡Uf! Ok, Numel. Más débil que el otro. Así que, ascuas. Y... Perfecto. Vamos. A ver, ¿tú qué me dices? Soy fuerte psicológicamente. Perder no me supe en ningún trauma. Y ahorita se trauma, ¿no? Lo veo venir. Seguramente se va a traumar. Es un niño. Los niños se trauman. Numel slave. Es siniestro. Perdón, se me cortó la voz. No, es porque vi que ese Pokémon tiene pezones. ¿Por qué ponerle pezones a un Pokémon? No le veo la gracia. No, en serio. No me parece agradable. Wey. ¿Qué va a decir? Ah, no es libre. Este Pokémon planta siniestro. Es bueno, pero va. ¡Me traumé! Ay, pinche niño escandaloso. Cuando sales tienes que cantar a pleno pulmón. Venga, canta conmigo. La, 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 la. ¡Cállate! Te voy a callar a putazos. ¡Perfecto! Arañazo. Se tiene que morir. Y se murió. ¡Se murió! ¡El suelo se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Me acordé del mamut. ¡Uh! Se hexagon tiene un nuevo objeto. Me acordé del mamut chiquitito. No sé por qué. Ok. ¡Wow! Se me movió. ¡Ah! Ok. No pasa nada. No pasa nada. Se me movió el pinche micrófono. Déjenme. Lo ajusto. Un segundo. ¡Perfecto! Garra metal. Aunque me podría fulminar con una pistola agua. Es el hombre. Y... ¡Ah! La cero no es muy eficaz. ¡Qué pendejo soy! Sí, me... Me lo merezco. Pero... Ahí está. ¿Qué? ¿No lo maté? Pues ahí está. Ahí está. Golpe crítico. Tiene que ser así. ¡Wow! ¡Qué fuerte eres! Gracias. Te lo agradezco. Ok. Vámonos aquí. ¿Cómo llegará esa pokebola? No lo sé. Lo averiguaré algún día. Y usted es un montañero. Tengo las piernas fuertes como un roble. De tanto subir y bajar... Pinche micrófono. De tanto subir y bajar montañas. No van a flaquear tan fácilmente. Ok. No te pinches creo, pero ok. Ajá. Gyrodut. Vigorod. Voy a cambiar de Pokémon. De a huevo. Riso defensa. No hay pedo. Con una garra metal este wey debe... Mira que no. Mira que no. Creo que eso lo dicen los españoles y yo soy mexicano. Ok. Gyrodut. No, no voy a cambiar. Este Gyrodut también se va a comer. La garra metal. Paz, paz. Casi lo fulmino. Gyrodut. ¡Uf! ¡Uf! Adiós, Aaron. Pobre de ti. ¡Ah! No, wey. Qué poca madre. Debo cobrar venganza por mí, Aaron. Le voy a sacar a Crowbile por eso. Ataque rápido. Perfecto. Ajá. Gané. Gyrodut. No. Ajá. Gyrodut. Me voy a agotar y muere. Por la doble debilidad. Pobre Aaron. Y todavía no puedo comprar revivieres, ¿verdad? Oh, tengo calabres de las piernas. ¿Me puedo pasar unas vendas que hay en mi mochila? No, eso es mi Pokénav. Bueno, vale. Te voy a registrar. ¡No! Ah, pinche gente. A ver, aguanten un segundo. Ok, ya regresé. Lo que hizo fue ir al centro Pokémon. A mí se me hizo más corto así. ¡Oh, oh, oh! Que todos se luchamos un poco. Tú y yo. ¡Oh, oh, oh! Sí, como se me hizo más cerca. Fui. Regresé. Y a este... No me el putearé. Perfecto. ¡Macho! Sí. Ah, es que Aaron lo va a fulminar. No me quedo con... ¡Ay, Vigrodut también va a ser fulminado! Bueno, si ataca primero ya lo logré. ¡Ah, huevo! No esperaba eso. Vigrod subió de nivel. Aguante. Pues, ¿qué crees? ¿Te vas a aguantar? Y no. Sí, dejar de aprender a aguante. Y derroté a un montañero. Ya no me importó qué dijo. ¡Oh! ¡Oh! Ajá, Benito. Ajá. Chido por ti. A la verga. Bye. ¿Eh? ¿Tú crees que nuestro líder va a despertar de verdad esa cosa? Eso parece, colega, pero se ve que necesito un meteorito para hacerlo. Ah, ya lo veo. Por eso los demás se han tirado para Pueblo Pardal. Afirmativo. Y hasta que vuelvan, por aquí no pasa nadie. Ah, pues qué putos son. Ok. Este. Yo voy un pequeño rato grabando. Pero para mí ha sido un gran rato porque voy a tener que hacer cortes. Pero de que fui y regresé a los endrojos Pokémon, yo voy a dejar este video hasta aquí. Voy a guardar. ¿Por qué no? Porque siempre es bueno guardar. Y les digo, Johan Rossi fuera. ¡Gracias!